... Ferrer Serra y Democracia, una esquina que antes era un basural y que generaba preocupación entre los vecinos. Un proyecto en conjunto, junto al Liceo 68, generó lo que es hoy una realidad. La felicidad de poder proponer el Montevideo que soñamos y llevarlo a la realidad a través de un proyecto de articulación público-público con secundaria, con una inversión importante para el municipio, una obra de 7 millones de pesos, pero que transforma el barrio. Acá era un baldío, quien visualiza, porque vive en el barrio, porque pasaba, eran unos murallones, un predio ocupado con problemas de seguridad, de higiene, transformado en un lugar de encuentro, de convivencia, donde niños, adultos, la familia, los trabajadores pueden disfrutar. Entonces, ¿qué más podemos pedir? Es llevar a la práctica lo que estamos proponiendo, el Montevideo, el municipio de la convivencia, el municipio disfrutable. Un polideportivo que va a tener una cantidad de actividades. Bueno, indudablemente el espacio ya se presta, tiene pista de patín, cancha multiuso, bájebol, vólebol, fútbol, equipamiento saludable, pero también es una plataforma para poder pensar desde acá actividades culturales, sociales, musicales, de encuentro. O sea que, indudablemente, tiene las características de la misma concepción con la que se construyó el Parque Serene. La posibilidad de, en un mismo espacio, poder articular y hacer convivir distintas realidades. César Puente, presidenta de secundaria, destacó la importancia del trabajo del municipio y la intendencia de Montevideo. Es un sueño realizado y que me parece que tiene que ver con rescatar a tantas personas que sienten que se puede y que llevan adelante realmente acciones para que del sueño pasemos a la realidad. Desde secundaria decirles que estamos encantados de pensar que teníamos un terreno anexo al Liceo 68 que no tenía una finalidad específica y desde el municipio y desde la intendencia de Montevideo la alegría, la fuerza y la decisión de saber que juntos podemos y podemos más. Buenas tardes a todos y a disfrutar esto que es nuestro. Gracias. El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, destacó la importancia de estos espacios de convivencia. Hoy se queda dormir contento y dormir feliz porque en una tierra donde a veces parece que nada es posible y tanta gente tiene el no pegado en su boca, hay otra gente que pone granito de arena, suma esfuerzos para hacer estas cosas posibles. Es un canto a la esperanza, es un canto a decir dejemos de decir no, construyamos espacios como estos, trabajemos todos juntos, tendamos la mano solidaria que ese es el camino para tener un mejor Montevideo que sea para todos y para todas. Muchísimas gracias. Municipio de Cercanía, el municipio del barrio, de tu barrio, acercate. Muchas gracias por estar, muchas gracias por ser parte de esta historia y a seguir soñando Montevideo que se puede.